¿Te ha pasado que de repente llega alguien con una noticia para decirte que alguien se siente mal o que está enfermo de alguna situación y en ese momento tu corazón sientes que se arruga y se hace chiquito? Te voy a explicar qué hacer y es totalmente lo contrario para poderles ayudar a las personas a sanar más rápido. Date cuenta, cada vez que recibimos una noticia negativa de alguien, lo que hacemos es bajamos nuestra vibración automáticamente y esto es inconsciente y esto es porque tratamos de conectar con el nivel de tristeza que creemos que puede estar pasando la persona. Sin embargo te voy a ayudar a que sostengas una alta vibración para que puedas ayudarles desde aquí, poder arrastrarlos a una nueva vibración mucho más armoniosa en donde le ayudes a sanar a esas personas mucho más rápido. No es porque lo hacemos nosotros, sino a través de nuestra ayuda ellos sanan mucho más rápido. Ellos son los que sanan, tú solamente eres un vehículo de luz para poderles ayudar a canalizar mejor la energía. Entonces cuando estás recibiendo una noticia que sea desagradable para ti, en el momento necesito que identifiques si tu corazón se hizo chiquito, se apachurró o se contrajo por esa noticia. Enseguida de esto nunca falla, vas a tomar una respiración para poder salir de ese patrón y situarte en este momento. Lo que pasa es que ya te fuiste a tu mente y entonces empiezas a vivir y a revivir todas las cosas negativas y todos los escenarios que te da tu mente y eso hace que todavía se ponga peor tu energía densa y negativa. Hay muchas personas que desconocen esto de cómo sanar a distancia. Yo te invito a que lo empieces a practicar de esta manera. El primer paso va a ser para ti en no contraerte, sino expandir tu energía amorosa para que desde ahí puedas enviar vibras positivas o amorosas a la persona y que le ayuden a sanar. Recuerda, tú eres el vehículo en donde a través de ti emanas esa luz y les ayudas a ellos mucho más rápido en su sanación. Sin embargo, ellos son los que deciden sanar. Tengo un video completo en YouTube en donde te explico cómo poderlo hacer. Ya sea que sanes para ti o a distancia para otras personas. Te invito a que lo veas en mi canal de YouTube. Te dejo aquí la liga. Con esta práctica te vas a sorprender el nivel de sanación que tienes, que lo puedes hacer contigo diariamente y buscar estar elevando tu energía y tener una óptima condición de salud con el simple hecho de hacerlo tú. Una vez que lo puedes hacer contigo, te será mucho más fácil hacerlo con los demás. Pruébalo con tus seres queridos. Papás, hijos, hermanos y toda la familia que tienes a tu alrededor. Vas a ver el gran impacto que van a tener, sobre todo tú. Si te gusta mi contenido, sígueme y regálame un like. Recuerda seguirme en YouTube.